Hace unos días escuché a Euge Ollier un cuento que él se lo atribuye a Tony Robbins y habla de dos hermanos mellizos de la misma edad que son criados por un padre de esos que preferiríamos que no. Un padre que es borracho, adicto a las apuestas y a drogas de todo tipo, violento, grosero. Y pasan muchos años y nos encontramos con estos dos muchachos ya adultos. Ambos fueron criados por este mismo padre, un hombre rudo, violento, grosero, borracho, adicto. Pero, pasados una cantidad de años, nos encontramos a ambos hermanos. Uno de ellos siguió exactamente el camino de su padre. Incluso lo aumentó, lo mejoró. En todo lo que su padre hacía cosas degradantes de su propia vida, este hijo peor todavía, más extremo. Nos encontramos al otro hermano. El otro hermano, adulto también ahora, es todo lo contrario. Es un hombre sobrio, disciplinado, amante de lo bello y de lo bueno. Cría una buena familia, tiene una buena carrera, hace bien al prójimo. Se ve bien, tiene de esas sonrisas amables que seguramente no vio en su casa. Ante la pregunta a ambos, ¿cómo fue que elegiste vivir así? Ambos responden exactamente las mismas palabras. Con un padre así, ¿qué otra opción tenía? Eso es lo que dice el que vive de modo completamente opuesto, y está construyendo una vida maravillosa de la que no tuvo ejemplo. Con un padre así, ¿qué otra opción tenía? ¿Qué es lo que distingue entre el uno y el otro? Podemos expresarlo de muchos modos distintos, pero una de las formas sintéticas de decir lo que distingue a uno y el otro, es qué es lo que cada uno de los dos eligió ver de lo que recibió. Uno recibió un ejemplo a seguir, el otro recibió una advertencia. Cada uno de ambos tuvo la libertad de decidir cómo pensar en base a lo que recibió. Y la diferencia en el modo en que lo pensaron hizo todo. Hizo toda la diferencia. A veces los estímulos que recibimos están destinados a hacernos especialmente bien. Y nosotros quedamos como arredrados por la fuerza de las cosas, y en vez de reaccionar de modo tal que lo que nos ocurre sea materia prima para hacer el bien, lo tomamos para destruirnos a nosotros mismos, o para tener una vida mala, no lo quiera Dios.